¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su linda familia. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Feliz y contenta de traerles otro nuevo videíto que espero que les guste mucho. Hoy es 7 de enero. Ayer fue 6 de enero, Día de los Reyes. Platíquenme ustedes qué hicieron, dónde se la pasaron. Ustedes acostumbran a darse los regalos ese día, el 6 de enero. Yo sé que muchas personas sí acostumbran a darse los regalos hasta el 6 de enero. Y muchos lo hacen el día de la Navidad, el 25 de diciembre. Platíquenme ustedes cuándo es el día que entregan sus regalos. Nosotros no, nosotros lo hicimos el 25, pero también hicimos un intercambio ayer. Aquí nada más en la familia. Perdón que no les grabé nada, chicos. Tuve un poquito de... Invité a unas personas y pues la verdad no sé si van a querer que las grabara, pero por eso mejor decidí no hacerles el video ayer. Pero sí, nos la pasamos bien a gusto aquí en la casita. Hicimos unas tostaditas. También agarramos la rosca. Me tocó el monito a mí, le tocó a Jesús y le tocó al bebé. Y pues nosotros no hacemos tamales. Hacemos tamales cuando nos juntamos en la familia, que vienen también mis hermanas y eso. Pues sí, si a alguien le toca el monito a alguna familia, pues sí hacemos. Pero pues como nada más estuvimos aquí nosotros en la casa, nada más mis hijos y unos cuantos invitados, pues la verdad no, no este... A quien le toca el monito lo que hacemos es que nos disparan... Por ejemplo, a que a mí me tocó el monito, pues a mí me toca comprarles una bebida a mis niños de Starbucks. Y a nosotros también a Jesús y al bebé, también ellos se juntan y pues también les agarran una bebida. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? A los que nos toca el monito. Y pues sí, chicos, me tocó el monito. A ver, díganmelo a ustedes quién le tocó. Si festejan ustedes el 6 de diciembre, si agarran su rosca de reyes. Me gustaría saber qué es lo que ustedes hacen. Porque pues yo sé que me miran de muchos lugares del mundo. Así de que pues ahí déjenmelo en los comentarios. Los voy a estar leyendo para ver ustedes qué es lo que hacen. ¿No qué, mis chicos? De verdad me gustaría mucho saber cuáles son sus tradiciones también en cada lugar donde ustedes se encuentran. Y pues hoy, chicos, me voy a poner ya... Pues como ya pasó todo eso, ya se acabaron las fiestas festivas. Pues ya necesito ponerme a quitar el arbolito de Navidad. Bueno, los arbolitos de Navidad. Ya es tiempo. Voy a quitar todas las decoraciones. No puse muchas. Realmente ya, como les había dicho, no puse muchas decoraciones esta vez. No como otros años que sí me esmero y pongo afuera, decoro bien bonito. Pues aquí también trato de decorar bonito aquí adentro. Y en la parte de afuera también de allá de atrás de la calle también me gusta decorar bonito. Pero pues ahora no. Ahora no puse tantos foquitos. Fueron muy poquitos. Pero sí, los arbolitos quedaron muy bonitos. Perdón que ya también ni les hice video de eso, ¿verdad? De cómo decoré. Pero a lo mejor por lo mismo, chicos. Como no fue tanta la decoración que hice, por eso no les hice al último video. Pues sí grabé un poquito. Pero al último, pues no sé, se me hizo muy poquito. Y no, no sé, como que no me gustó. Y mejor decidí no subirlo. Pero ahorita les voy a enseñar más o menos cómo es que dejé los arbolitos. A ver qué les parece a ustedes. Así es de que pues vamos a comenzar con este videíto. Espero que les guste muchísimo. ¡Uy! Se me cansa la mano. Bueno, ahí pues si quieren ir por una bebidita, siéntense ahí en su casita, en su salita. Para que vean bien a gusto este videíto. Y pues vamos a comenzar. Ok, chicos. Y voy a empezar enseñándoles cómo dejé mis arbolitos de Navidad. Ay, aquí Camila. Está viendo la tele. Hola, Camila. Hola. Y por allá tengo a Cristal. Hola, mamá. A Cristal y al bebé. Le está ayudando ahí con la escuela al bebé. Y pues sí, chicos. Dejen, volteo la cámara para que vean cómo decoré el arbolito. Les voy a enseñar los dos arbolitos cómo quedaron. Que no se vea la tele. Y pues sí, miren, un poquito que decoré aquí también en la chimenea. Pero déjenme voltear la cámara para que vean. Ok, chicos. Así es como quedó mi arbolito. Hoy lo decoré así como bien, bien colores rositas. Miren qué bonito. Colores como pasteles. Esas flores tan bonitas. Esas esferas. Utilicé mucho el color rosita. El color doradito. Un poquito de plateado. Pero sí, miren. Se me hace que quedó muy bonito el arbolito. Bien precioso. Y pues en la noche, imagínense. En la noche se miran bien bonito también ya con sus lucecitas prendidas. Pero sí, chicos. Pues sorry que ya, como les digo, ya no les alcancé a grabar video. Este, porque realmente no fueron muchas las decoraciones. Aquí también en mi chimenea, miren. Puse estos, este, también estas decoraciones. Un poquito nada más. Mis botitas. Y pues qué más. Ese arreglo de flores también se me hizo muy bonito. Ponerlo ahí. Por aquí puse estas otras decoraciones también. Un poquito por ahí. Y qué más. Ay, discúlpenme si ven un poquito de mugrerito. Miren, también puse estas decoraciones aquí en la mesa de enfrente. Pero pues es temprano, chicos. Ahorita es bien temprano aquí en la casa. Acabamos de almorzar. Pero pues ya también ya quiero ponerme a, este, a quitar todo eso. Todas estas decoraciones. Y pues miren, aquí también en esta parte de la puerta de aquí. Puse esta, estas guías así verdecitas. Y pues también le puse luces y en la noche se miran súper bonitas. Ok. Y pues por acá en la otra, aquí en las escaleras. Puse esta, esta guía también. Miren, y también en la noche la prendo y también tiene su foco. Ok, chicos. Y pues también aquí está este otro arbolito. De aquí de la otra sala. Esta es la sala principal. Y miren, pues también. Ya realmente los niños, uh, se arrima el génesis. Se arrima el bebé. Y me agarran, me agarran quitando un montón de cosas, chicos. Y miren, ya como me tienen el, el listón este todo batido. Ya de acá de la parte de abajo. Miren, bien pelón que está. Porque estos niños se arriman y me quitan las esferitas. Pero sí, miren, también quedó bonito. Me gustó mucho también cómo quedó. Y pues ahí están las, ¿cómo se llama? Las cortinas esas también bien bonitas. Traté de combinar. En esta sala de aquí quise poner así como colores rojos y blancos. Y miren, pues el arbolito. Ahí le puse, miren, esferas como rojas, blancas, verdes. Hay unas cuantas decoraciones ahí junto al piano. Y pues sí, chicos, miren, aquí, no más que ayer, este, movimos un poquito la sala. Los sillones son más para acá, para que estuviera más abierta. Y pues aquí nos pusimos a bailar un ratito aquí con los niños. Pero sí, chicos, así es como quedó, así es como quedaron los arbolitos, miren. Y en la noche, pues se miraban muy bonitos. Ok, así de que así es como quedó. Bueno, discúlpenme porque no les pude grabar este año cómo decoré todo. Pero les prometo que para el año que entras y quiero poner muchas más decoraciones, quiero decorar bien, bien precioso. Ok, chicos, yo sé que ustedes me entienden y saben también por qué también no decoré mucho. Ok, chicos, así es de que pues los voy a poner a que me ayuden, aunque sea mirando. Ok, ahorita voy a traerme mis cajitas para empezar ya a quitar los arbolitos y todo. Miren nada más quién está allá. ¡Hola! El Génesis. Mande, papá. ¿Lista para ayudarme a quitar los arbolitos, niña? No, ya me voy a ir a dormir. Ay, ¿cuál a dormir? No seas huevona. Bebé. Bebé, diles hola, chicos. Hola. Acá. Diles hola, ¿cómo están? ¿Ya estás en tu lonche? ¿Sí? Ya ahorita ya el bebé va a agarrar su lonche. Ahorita, mija, le hablas también a Jesús y a Karina para que me ayuden. Ahorita todos ya van a agarrar su lonche en la escuela y pues un ratito que me ayuden. ¿Qué favor? No es mucho, no es mucho. Ya un poquito que me ayuden. Hola, Dani. Aquí tenemos a Dani, el ayudante principal que también me va a ayudar. Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mándales un besito, diles. Así. Ahí lo estamos enseñando de a poquito. Y miren también, aquí está la muñequita. Aquí también está la chula. Miren nada más mis nietecitos hermosos. Qué poposita. Le dan celos porque abrazo a la muñequita. Es tu hermanita. Diles bye. Diles bye a los chicos. Diles bye. Los veo al ratito. Bye. Y aquí está la chiquita, miren. Diles hola, hola. Les encanté a poquito la luz. Ok, chicos, pues y entonces ya me arrimé mis cajitas aquí. Ya ahorita voy a empezar a quitar todas las cosas y Dani me va a ayudar. Y Cristal. ¿Me vas a ayudar? No. Sí, ahorita me van a ayudar los dos. Yo no. Aunque no quieras. Ok, chicos, así de que vamos a comenzar. Vámonos. Yo me voy. Ya no. ¡Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Tarán! 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 y ya chicos y ya después voy a empezar a poner todas mis decoraciones que tengo que poner y también tengo que quitar las coronas y ya chicos 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 y ya chicos